...internacionales, cuando usted se dirige su mensaje a la población que aún no ha iniciado sus relaciones, tiene que ser un mensaje de abstinencia. Sobre lo que tiene que ver con la abstinencia, hay un estudio importantísimo que hizo el doctor Douglas Kirby, que además fue un estudio que permitió elaborar una serie de orientaciones que publicó la UNESCO respecto a Educación para la Afectividad y la Sexualidad, y en este estudio en concreto se señala, se analizaron cerca de ocho programas basados en la abstinencia y se determinó que estos programas realmente no estaban teniendo la eficacia esperada, porque en concreto se pretendía aumentar la edad de la primera relación sexual y en la realidad no funcionó así, tampoco el estudio evidenció que se diera una reducción con respecto a las infecciones de transmisión sexual. Entonces, claramente es un tema del cual debemos hablar. Lo dijo una doctora de Calderón Guardia, utilice ese mensaje y la doctora me decía, pero ¿cómo es posible que le demos ese mensaje de abstinencia, de fidelidad mutua a los que ya están enfermos y a los jóvenes le estamos diciendo no se preocupe, explore con su sexualidad, no hay ningún problema? Entonces, ella decía, es absurdo, es totalmente absurdo. Entonces, yo por eso difiero de lo que está indicando, porque solamente hay que darse una vueltecita ahí, por donde están en los hospitales, atendiendo a las personas que están infectadas para saber que el mensaje no está llegando y que no es correcto. En este sentido hay suficiente evidencia científica de que contrario a lo que plantea doña Alexandra, cuando se educa en afectividad y sexualidad, realmente se retarda el inicio de las relaciones sexuales, contrario a lo que se plantea. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, justamente porque se fortalece las competencias necesarias para tomar decisiones y además decisiones a partir de información correcta y porque sabemos, y reitero, la información, el contexto probablemente en el que doña Alexandra recibió educación sexual en la década de los 70 es muy distinta a la situación actual. O sea, los adolescentes tienen una cantidad de información excesiva que con solo un clic pueden accesar a lo que ellos quieran y no justamente lo que están recibiendo es adecuado. Entonces, ¿por qué no permitir que los y las adolescentes tengan acceso a esta información mediada pedagógicamente y con personas que tienen la formación para poder hacerlo? Gracias. Gracias. Gracias.